Bienvenidos y buenas noches, están en el canal para el amante del cómic que llevas dentro, mi nombre es Italo y esto es Naughty Freaky TV. Hoy les traemos el penúltimo capítulo de New Ways to Die y mañana será la conclusión del evento, así que los invito mañana para el estreno para poder conversar sobre el capítulo en vivo, están todos invitados. Ahora sí, es momento de comenzar con la historia del día de hoy, con ustedes New Ways to Die, capítulo 5. En el refugio Fist, Peter Parker está ayudando a reparar los daños causados por los Thunderbolts. Además, el refugio ha aceptado a las personas que escaparon de la fábrica ilegal en la ciudad. Para cubrir la historia, Peter ha llamado a su jefe y a su amiga reportera. A pesar de que todos hablan en mandarín, el señor Lee puede entenderlos y por lo que le dicen, Oscorp los ha estado usando para pruebas de medicinas ilegales. ¿Acaso dijo, no necesito un intérprete para eso, eso significa problemas en cualquier idioma? Señor Bennett, soy Betty Brandt, estoy en lo de Martin Lee, pero señor, tengo frente a mí evidencias que podrían vincular a Norman Osborn al escándalo de las fábricas de Crone y... ¿Mata eso? ¿Qué quiso decir con mata eso? Muy bien, equipo, hora de juego. Sally regresa al frontline y empezamos con esos archivos que Harry nos dio. ¿Harry? Harry Osborn ha sido una fuente de información sobre Crone y los negocios de su padre. Él está en esto, pero tú eres su amigo, Pete. Tal vez se abriría más contigo. Parker, si te topas con cualquier cosa, mantente en contacto y toma muchas fotografías. Muy bien, solo que había un problema con eso. Mi cámara ha estado desaparecida desde ayer, y por mi vida, no tengo idea de dónde está. Mientras tanto, en la mansión Osborn... Caballeros, pongan mucha atención. Este es mi plan a prueba de tontos de cómo nosotros vamos a capturar, o preferiblemente, matar a Spider-Man. Se lo debo todo a este pequeño dispositivo, o tal vez, al sistema casero rastreador dentro de él. Verán, esta cámara encierra dentro un chip casero que Spider-Man tiene colocado. Y esperen un momento, déjenme saborearlo. En su propio disfraz, he revertido su tecnología e incorporado eso dentro de sus sensores de objetivos. Y balas inteligentes, si tienen un disparo, háganlo. Le darán al blanco. Patético. Seriamente, ¿dónde está la diversión en eso? Además, estarán con Bullseye. ¡Feliz cacería! Señor, ¿qué hay con Songbeard y Radioactive Man? ¿Y Gargan? Sí, señorita Gold, Dr. Chen, ustedes me acompañarán a Oscorp. Ustedes dos deberán protegerlo. ¿Protegerlo? El simbionte de Mac Gargan es un recurso valioso. Necesito que dos de ustedes lo vigilen. ¿Qué? Esa criatura, Anti-Venom, es toda una nueva entidad, con todos los poderes de los simbiontes, pero ninguna de sus debilidades. ¿Cómo usted va? Hasta que pueda llegar a un contraantídoto para el Anti-Venom, eso tomará tiempo. Está en mi lista de qué hacer es para el día de hoy, justo después de destruir a Spider-Man y antes de curar el cáncer. ¿Sabes, Chen? Hemos estado con Osborn por meses y todavía no podemos decir cuándo él está bromeando. Realmente no, Melissa. Yo no creo que lo esté. Mientras los efectivos de los Thunderbolts se alejan, un infiltrado misterioso, se encarga de destruir la cámara. Y luego, en el edificio Oscorp, golpéelo de nuevo, hombre radioactivo. Pero, señor Osborn, en su estado actual, eso podría. Ahora, no puedo ver qué quiere lograr con esto. Mientras que con tu radiación se está debilitando el simbionte Venom, está también aislando residuos del Anti-Venom en el sistema de Gargan. Si puedo extraer suficiente de eso, estoy seguro que podré desarrollar un contraantídoto. Paren de hablar y hagan algo. Salven a mi otro, por favor. Te he dicho mi teoría. Acerca de lo que es la criatura Anti-Venom. Anticuerpos son hechos de un híbrido de anticuerpos de humano y alien. ¿Qué sorprendentes propiedades restaurativas deben tener? Dios, no puedo esperar para matarlo. Muy bien, hora de que los chicos del laboratorio hagan su trabajo. Y por chicos, quiero decir chico. Y por chico, me refiero a... Freak, ¿cómo está mi farmacia ambulante favorita? Osborn, por favor, sáqueme de mi miseria. Máteme. Perdón, mi mezquino amigo, pero no matarte es el punto. Eres tan absolutamente perfecto de este modo. Y todos sabemos que lo que sea que te mate te hará más fuerte. Doctores, todos los niveles estables, señor Osborn. Bien, manténganlo así. Oscorp ha estado realizando experimentos en Freak, la criatura mutante que no puede morir. Ah, si no piensas bajarme de aquí, al menos, dame algo para el dolor. Berks, Oxi, Vicodin, lo que sea. Sobre eso, nuestros estudios revelan que cada vez que mueres y regresas, tu cuerpo remueve una debilidad. La última vez que te analizamos, curaste tu propia adicción a las drogas al remover el centro de placer de tu cerebro. En pocas palabras, nunca podrás volar otra vez. Caballeros, ¿están usando actualmente a Freak para producir algunas vacunas o algo parecido? No, señor, su sistema está limpio. Estábamos por introducir un pequeño extraño virus del Nilo del oeste, pero podemos ponerlos en espera. Bien, déjenme ver cómo se maneja con esto. Miren, está detectando la sustancia extranjera y desarrollando un anticuerpo biológico. Pero caballeros, miren esas lecturas del cuerpo del fenómeno, nunca había estado así antes. Está produciendo un veneno, algún tipo de toxina, una super toxina. Más que un super veneno, Dr. Malek. Señor Osborne, tenga cuidado, esa sustancia. Nunca había visto algo tan letal. Con unas pocas gotas, miles de personas podrían. Señor, como una barbaridad como esa, yo pensé que estábamos haciendo algo bueno aquí, buscando nuevas esperanzas, nuevas curas. No sea tan pesimista, Dr. Malek. Esto es como el mundo trabaja. Por cada vida que salves, hay un millón de nuevas formas de morir. Él tiene razón. Creo que debemos tener cuidado con nuestro nuevo juguete. Veamos lo que necesitamos en un sistema de entrega. Adivino que es tiempo de volver a trabajar. Ah, la vieja oficina. Amo lo que Harry ha hecho con esto. Hmm, hablé muy pronto. Parece que alguien ha estado atacando la despensa. Mejor tener una conversación con el chico. Oh, sí. Te recuerdo. Te hice un regalo. Y cierto. Pequeño ingrato. Lo ha hecho a un lado. Bien, no esta vez. Vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Un poco aquí, otro poco allá. Oh, y casi lo olvido. La primera regla de la tienda. Usar siempre protección. Ja, 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 ja. Mientras tanto, en el Coffee Bean, Peter Parker se ha reunido con Harry y con su enamorada. Spider-Man se disculpa por no haber podido ir al hospital a ver a Hollister. Ha tenido muchos problemas en el refugio Fist. Extrañamente, Harry sabe lo del refugio. Y sabe los problemas que ha tenido Peter. Sí, lo sé. Ha sido una locura. Y tú sabes más de lo que estás aparentando, amigo. Pero ¿cómo puedo sacártelo con Lily aquí y con todo lo que ella está atravesando? Entonces, el teléfono suena y Harry lo contesta. Un segundo, chicos. Hola. Padre. Padre. Norman Osborn. Tengo que acercarme. Espera. ¿Por qué suenas así? Oh, Dios. ¿Estás vistiendo esa máscara otra vez, no? No me digas que puedes verme por el celular. Ja, nunca podrías colocar una en el tubo. ¿Podrías? Mira, chico. Estoy impresionado. Has ganado algo de respeto. Pero recuerda que esta es todavía mi casa y mis reglas. ¿Cómo no tocar mi equipo? ¿Qué estás diciendo, duende? Peter intenta sacarse la enamorada de Harry de encima para poder acercarse y escuchar la conversación que están teniendo Norman y su hijo. Wow. Mi sentido arácnido está por todo el lugar. Acabo de recordar algo, chicos. Tengo que partir. Peter, ¿qué estabas? ¿Realmente? Tal vez deberíamos sentarnos todos y hablar. Es una buena idea. Marchémonos de aquí ahora mismo. Peter apresura a los muchachos para que ambos tomen taxis hacia otra ubicación. De preferencia, tienen que ser taxis separados, ya que el sentido arácnido de Peter le dice que la amenaza está presente. Este es Bullseye Osborn. Me captas. Tu sensor dispositivo nos llevó derecho a él. Hemos buscado al trepamuros. Estamos muy lejos de un buen punto visual. Quien sea él, estás cerca de dos civiles. ¿Cuál es tu ubicación? Un café en Astor. ¿El Coffee Bean? Sí, ¿cómo supiste? Ja, 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 ja. Un mundo pequeño. Bullseye, tienes permiso para hacerlo más pequeño. ¿Y qué hay de los civiles? Sí, ¿qué hay con ellos? Ja, ja, ja. Norman aprueba el uso de armas letales. Y el sentido arácnido de Peter se dispara por los cielos. Le toman segundos al equipo de los Thunderbolts para abrir fuego contra el café. Las granadas de humo empiezan a cubrir la entrada de los soldados, pero también le sirven a Peter para poder escabullirse y ponerse su traje. Tenemos que poner a salvo a Lily. Ahora no es el momento de hablar, Harry. Tienen que irse lo más lejos posible. Iré por ayuda. Bullseye entra el café destrozando la puerta. Pero al entrar, se da con la sorpresa de que todos han escapado. Otra persona que aprovecha el humo es Anti-Venom, quien empieza a atacar uno a uno a los soldados sin que se percaten de su presencia. Spider-Man llega momentos después y empieza a atacar a los soldados también. ¡Por ahí, fuego! Las balas empiezan a hacer disparadas. ¿Fuego? ¿Solo eso? ¿Qué pasó con listos y apunten? Peter trata de esquivarlas. Pero estas son las balas especiales que apuntarán directamente hacia Spider-Man. Te escucho, araña. Gracias a Osborn, apuntar llegará a ser un harto olvidado. Toma, estoy seguro que apreciarás esto. Bullseye lanza cristales de vidrio contra Spider-Man. ¡Ah! Lograron darme. Tengo que moverme. Tengo. Y los cristales aciertan en el blanco, cortando al héroe. Fuera de ahí, Harry solo puede ver cómo destruyen su café. Estábamos hablando por teléfono. Él sabía que estaría ahí. Tal vez no sabía sobre ti o Pete, pero... Él sabía sobre mí. Ese fenómeno lunático. Tengo lo que deseo. Papá finalmente me puso algo de atención. Tratando de asesinarme y destruyendo la única cosa que había construido por mi cuenta. Lo siento, Harry, pero... ¿Dónde está Peter? ¿Está él? ¿Te refieres al señor iré por ayuda? Te diré dónde está, a dónde siempre. Regreso a tomar fotos de las desgracias de la vida de otra gente. Si lo quieres, búscalo por tu cuenta. Espera, Harry, ¿a dónde vas? A terminar esto de una vez por todas. Hombre a hombre. Harry, no. Eso es una locura. Locura. No podría describirlo de otro modo. No había otra forma que esos disparos me dieran. Mi sentido arácnido estaba trabajando. Creo que algo me dice que si no fuera así, esas balas no habrían perdido de vista todos mis órganos vitales. Tengo que recordar. Mi sentido arácnido no es una tarjeta salga de la cárcel, pero tal vez hay una manera de que pueda incrementar la señal. ¡Dispérsense! Mis rastreadores trabajan en una frecuencia similar. Si puedo poner uno en Bullseye, sería como poner el cascabel al gato. ¡Ja! Bullseye toma el rastrador en pleno vuelo y se lo devuelve Spider-Man. ¡Toma! Creo que se te perdió esto. El rastrador corta el arácnido. ¡Ah! Eso lo ablandó. ¿Llenamos los lanzadores? Suficiente. Es una vida de la que están hablando. Pero Osborn nos dijo vivo o muerto. Ustedes, Thunderbolts, me enferman. No puedo parecerme a ustedes más. Antivenom no soporta más y empieza a atacar a los guardias de los Thunderbolts. Parece que la araña dejó algo de su pelea por aquí. Nada mal para un chico en sus últimos minutos. Spider-Man, por aquí. Voy a salvarte de esta. Y después... ¿Brock? No, no. Aléjate. Aléjate de mí. No puedo dejar que mis poderes se recorten de nuevo. Créeme, Eddie. Eres lo último con lo que quisiera encontrarme ahora. En serio. ¿Qué tal alguien que cuide tus espaldas? ¿Devuelva tus objetos? ¿O acaso no te preguntas cómo los hombres de Oscar te tienen siempre en la mira? Mi cámara. Oh, ahora entiendo. Bien, ¿quieres ayudarme? Encárgate de las armas. Bullseye es mío. Vamos, Arácnidos. Hace tarde. ¿Por qué no terminamos esto? Dame un blanco limpio y te daré una rápida y fácil muerte. ¿Qué dices? Yo digo... Atragántate. Spider-Man, lanzo la telaraña contra Bullseye. Pero una vez más, el villano la coge en el aire. ¿Qué? ¿Acaso eres estúpido? No has aprendido nada sobre lanzarme proyectiles a mí. La telaraña de nuevo. Lo que sea. Tendré que matarte con mi mano derecha. ¿Te sirvió de algo? No lo sé. Pero creo que fue solo algo que tenía que sacarme del pecho. Spider-Man se arrancó la araña que funcionaba como localizador. Y ahora se encuentra en la mano de Bullseye. Quitarse el chip de rastreo. Uy, chicos, por aquí. Es Spider-Man. Abran fuego. ¡No! Los Thunderbolts empiezan a abrir fuego y las balas inmediatamente se dirigen hacia Bullseye. En el blanco. Momentos después. Aquí está el resto de ellos. Ahora creo que alguien me debe una disculpa. Muérdeme. A menos claro que sigas haciendo eso. Ya no más. Estoy del lado de Los Ángeles. Soy un sanador ahora. Podría sanarte. No, gracias. Mis telarañas están haciendo un buen trabajo solas como vendas. Veo que sueles hacer las cosas por ti mismo. Y pensar en toda la ira que desperdicié en Parker. Cuando todo este tiempo, tú tomabas tus propias fotos. ¿Qué puedo decir? Necesito el dinero. Las telas no crecen en los árboles. Y pelear con chicos como Osborne no dejan ganancias. Te entiendo. Como yo, tienes un propósito. ¿Quieres a Osborne? Sé dónde se encuentra ahora. El mismo lugar donde mantiene al simbionte. ¿Dónde? En esos momentos en el edificio Oscorp. ¡Hey, niños! Llegó papá. Oh, Dios mío. Ya era hora. ¿Qué? ¿Esta reliquia? Verán, estoy esperando compañía. Y mejor estar vestido para la ocasión. Ahora, ¿quién quiere regalos? ¿Mac? Ha sido un buen chico. Porque tengo algo para ti especialmente. Pero antes, tienes que tomar tu medicina. ¿Qué? ¿Qué es eso? Digámoslo así. Una gota de esto te curará. ¿Y dos? Con dos, matarías a todo un área de tres estados. Y aquí está lo gracioso. Tres o cuatro. Eso es todo lo que necesitas para acabar al antivenom. ¡Sí! Buen chico. Lamento que no estaba en mis planes. Pero ahora, si interfiere. sentiré el aguijón de mi nuevo Scorpion. Sí, mejor di tus plegarias, Brock. Porque Mac ha regresado. Y este ha sido el último video del día de hoy. Scorpion ha vuelto a nacer. Y está muy enojado con Eddie Brock. ¿Qué pasará mañana en el último capítulo de New Ways to Die? Pues tendrán que venir al estreno para averiguarlo. Para ser notificados del estreno, no olviden suscribirse. Además, de esa manera estarán pendiente de todos los videos que publicamos diariamente. Y si lo desean, pueden unirse a nuestra comunidad en Facebook. Donde podrán conversar conmigo directamente. Y hablaremos de qué videos saldrán en la semana. Mi nombre es Ítalo. Han estado viendo Naughty y Freaky TV. Eso es todo por el día de hoy. Y nos vemos mañana en un nuevo cómic. Los dejo con los comentarios destacados del día de ayer.